Ok, buenas tardes con todos, le damos la más cordial bienvenida a la charla informativa sobre el concurso Energiza de Perú, organizada con Perú Energía, Pensa Grupo y el Centro de Innovación y Emprendimiento JAPUWEB, con apoyo de Celepsa. Mi nombre es Eibar Livieso, soy el director de la incubadora de emprendimientos y les animamos a aprovechar la información al máximo y también las experiencias que compartiremos el día de hoy. Hoy vamos a tener como invitado el señor Ronald Martín de Celepsa, que nos explicará las principales tendencias y mejoras para el cambio climático en el sector de energía. También conoceremos más sobre el concurso Energiza de Perú para aquellos proyectos interesados en postular y recibir beneficios como capital semilla hasta 5.000 dólares y nos acompañarán justamente los dos emprendedores fundadores de startups en el sector, ganadores de las ediciones anteriores, quienes nos brindarán su experiencia en el concurso y con sus proyectos. A continuación, invitamos a Miluska Cevedo, gerente general de Prensa Grupo, para que nos dé unas palabras de bienvenida al evento. Miluska, buenas tardes. Hola, Edi, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas y muchas gracias por asistir a este webinar. Energiza TV Perú es un concurso que se realiza en el marco del evento Perú Energía. Suyo objetivo es dar visibilidad y promover los emprendimientos innovadores que le den sostenibilidad al sector energía. Es importante señalar que a través de esta plataforma, a través del concurso, nosotros les damos visibilidad y los conectamos con empresas para que se interesen en sus proyectos. Quien sabe una de ellas pueda animarse a invertir en el proyecto. Es una posibilidad para todos los que postulan, para todos los que llegan hasta la final. Entonces, nosotros nos sentimos muy contentos de tener cada vez, año a año, más equipos que se presentan y llegan hasta la final. Entonces, bueno, en ese sentido los animamos a participar en Energiza TV Perú. Y por nosotros, por nuestro lado, nos encargaremos de hacerlos cada vez más visibles. Y bueno, muchas gracias y bienvenidos a este webinar informativo que espero les sirva y se animen a postular. Aquí los dejo con Ronald o con Giselle. No sé quién va a continuar con la conducción. Sí, muchas gracias, Miluca, por tus palabras. Ahora vamos a dar la bienvenida a Ronald Martínez, jefe de soluciones de clientes de Celepsa. Digamos, quien nos va a comentar acerca de algunas tendencias de mejoras al cambio climático a partir de la sostenibilidad en el sector de la energía. Bienvenido, Ronald. Un gusto estar contigo. ¿Qué tal, Lady? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Puedes comenzar a tu ponencia, por favor? Sí, con lo dejo un minuto que comparto. ¿Me confirma si están viendo ya la presentación? Sí, con lo dejo. Ya. Muchas gracias por la invitación. De verdad que a mí es un honor poder estar compartido ya por segundo año en esta presentación, principalmente en el concurso Energízate, que Celepsa viene auspiciando ya por varios años consecutivos. En esta oportunidad voy a tratar de explicar lo que estamos trabajando de Celepsa en miras de atender a nuestros clientes a través de soluciones sostenibles. Un poco lo que ya hemos venido trabajando en los anteriores y lo que estamos haciendo este año para atender la demanda y las iniciativas sostenibles que tienen nuestros clientes. ¿Quiénes somos nosotros? Celepsa es una empresa de generación, principalmente con activos hidráulicos, de generación hidráulica. Tiene dos centrales, el Platanal y Marañón. Tiene una capacidad instalada de 240 megas. El año pasado estuvimos produciendo 1.2 gigobatios por año, alrededor más o menos del 2.5% de la producción nacional. En cuanto al nivel de contratación, Celepsa es una empresa que está casi al 100% contratada y mantiene un perfil de contratos de vida de más de 10 años. ¿Qué ha hecho Celepsa en los últimos años? Es un poco lo que hemos venido tratando de comunicar y masificar a nuestros clientes y a la vez a la comunidad entera. Celepsa está transformando la forma de hacer negocios, incorporando una propuesta de valor a la venta energética, que incluya una solución integral, innovadora y centrada específicamente en las necesidades del cliente. ¿Cómo vemos esta necesidad del cliente y cómo atendemos desde Celepsa las necesidades de nuestros clientes? Como les mencioné, a través de un portafolio de soluciones sostenibles, principalmente innovadoras y que integren diferentes tipos de aspectos. Estamos enfocados en la gestión de energía, en el uso eficiente de la energía, a través de sistemas de almacenamiento de energía y a través de gestión activa de la demanda. Y también brindando a nuestros clientes el aprovechamiento del uso de recursos naturales, a través de contratos de energía verde, certificado verde o a través de desarrollos de proyectos de generación, ya sean fotovoltaicos, eólicos. Pero todo esto es enmarcado siempre en conocer a nuestro cliente y enfocarnos en qué necesita el cliente. Para lo cual, Celepsa trata de entender las necesidades del cliente, determina su huella de calcanta, de calcular su huella de carbono y ver qué estrategias y qué alternativas y rutas puede plantear a sus clientes para poder reducir esta huella de carbono. Todo esto no sería complementario si no estamos con un acompañamiento constante y permanente, ya sea del centro de control como una asesoría personalizada, enfocada siempre en nuestros clientes. Y un poco en resumen lo que hacemos con nuestros clientes. Conocemos al cliente, identificamos sus necesidades, intervenimos en medir su huella de carbono, desarrollamos un plan de mitigación, de reducción de su huella, la cual podría ser a través de una solución de energía renovable, a través de un contrato de energía verde o a través de soluciones que permitan reducir el consumo de energía. Y a través de soluciones eficientes, de manera que pueda reducir sus costos, ¿no? Y todo esto no sería eficiente si es que nosotros no participamos en la gestión de esos activos en socios con el cliente, construimos, ¿no? Entonces, un poco esta es la mirada que tiene Celepsa y cómo vamos desarrollando nuestras soluciones en beneficio de nuestros clientes. ¿Qué soluciones ya viene desarrollándose Celepsa? Celepsa, en los últimos años, en el último año principalmente, ya tiene dos proyectos emblemáticos que viene desarrollando, que es un sistema de almacenamiento, el sistema VES más grande del Perú para cliente industrial. Estamos hablando de una potencia instalada de un megavatio con una capacidad, una autonomía de descarga de dos horas. Esta solución tiene como objetivo mitigar los costos de electricidad y el otro objetivo es reducir, a través de arbitraje de energía, las emisiones de CO2 por el consumo de energía del cliente, ¿no? En paralelo, tenemos un proyecto de laboratorio renovable, quizás el primer proyecto de laboratorio híbrido en el Perú. Estamos hablando de 180 kilovatios pico de capacidad. Se encuentra ubicado, se está pensando que este laboratorio tiene que estar o va a estar ubicado en una zona de altitud importante. Estamos pensando, este laboratorio se va a instalar en la planta de cementos de Condorcocha, del grupo UNASEM. Este proyecto, ¿cuál es el objetivo? Este proyecto tiene un objetivo de generar conocimiento, principalmente a favor de los colegios, universidades, investigadores y clientes en sí que quieran probar este tipo de tecnología, ya sea la tecnología eólica, solar y el sistema de almacenamiento, en condiciones climáticas complejas. Llámense altura, alto granizo, lluvia. Y la idea es un poco probar la tecnología y poner a disposición los resultados de esta tecnología, las experiencias que podamos lograr en estas zonas y llevar a nuestros clientes o al mercado soluciones realmente probadas. Entonces, eso es un poco lo que estamos desarrollando. Ambos proyectos se encuentran en etapa de construcción. El primero, el sistema de almacenamiento, debería estar operando a mitad de año. Estamos hablando de junio, julio. Y el segundo proyecto en el último trimestre del año. No obstante todo esto, Celepsa viene trabajando en diferentes frentes, ¿no? La idea es un poco, es lograr la sostenibilidad a través de la innovación continua, ¿no? Entonces, Celepsa que ha venido trabajando en los últimos meses, además de sus proyectos, además de atender las necesidades de proyectos, ya sea proyectos de generación o proyectos de gestión de demanda, Celepsa viene desarrollando proyectos innovadores que realmente todavía en el mercado peruano no se están estudiando o no se están realizando. Celepsa ya viene dando un paso importante con sus clientes, tratando de innovar y tratando de poner estas soluciones a disposición de nuestros clientes y a disposición del mercado. Y una de estas soluciones es un proyecto solar flotante. Solar flotante. Es un proyecto pensado para una agroindustria que tenga poco recurso o poco terreno disponible para poner proyectos de esta envergadura interesante. Estamos hablando de 400 kilovatios pico. Entonces, ¿qué se está buscando, no? O sea, este tipo de proyectos agroindustria tiene reservorios de agua importantes. Y la idea es tratar de no tomar estos terrenos destinados a la agricultura, sino aprovechar estos fuentes de agua, reservorios de agua, y poner una planta solar flotante. Esta planta solar flotante lo que te va a permitir es evitar el óptimo uso de los terrenos, no sustituir, reemplazar terrenos altamente productivos por proyectos solares. Luego, te permite, pues, una mejor eficiencia en la operación del sistema fotovoltaico, ya sea una mejor, menor temperatura de operación, en lo cual incrementa o afecta directamente a la mayor producción de energía, ¿no? A la vez, evita un poco que el reservorio de agua sufra grandes o incremente su porcentaje de evaporación. Entonces, en realidad, este tipo de proyectos, principalmente para la agroindustria, generan muchas sinergias interesantes que son ahorita estudiadas por CELEPSA para desarrollar en los próximos meses. ¿Qué estamos desarrollando? Un poco ya aterrizando en los proyectos. Estamos desarrollando un proyecto de 400 kilovatios pico, con una energía promedio anual entre 650 y 670 megawatt-hora. El CAPEX, la inversión, estimada a la fecha, estamos hablando de 405 mil dólares. El OPEX, estamos hablando de 3% del CAPEX. Una vida útil en este proyecto podría ser de 15, 20 años. El área requerida, estamos hablando de 6 hectáreas. Y la apuesta en operación comercial de este proyecto, estimamos, sería en septiembre de 23. Este es uno de los proyectos que CELEPSA está estudiando. Y la idea, como les comenté, es tratar de innovar en las soluciones que tenemos para nuestros clientes y tratar de llevar estas soluciones, no solamente al cliente CELEPSA, sino al mercado. Y un poco la idea es exponerle a ustedes las cosas o los proyectos innovadores que estamos haciendo de CELEPSA, un poco para motivarlos ustedes también a poder participar en este concurso. Sin nada más que decir, les agradezco la oportunidad y súmanse al compromiso de Un Perú Sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu exposición. Ahora voy a pasar a detallar un poco sobre el concurso Energiza de Perú. Este concurso nace justamente en el marco del 2021, en el marco del año bicentenario, justamente de Perú Energía Bicentenario, se buscaba realizar un evento que permita vincular, digamos, estas soluciones innovadoras con las grandes compañías de la Asociación de Perú Energía, justamente entendiendo los grandes retos que existen en el rubro, tanto de electricidad como hidrocarburos, respecto, bueno, aquí hay algunos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, pero justamente a lo largo de toda la industria, tanto de electricidad como hidrocarburos, existen ciertos retos, digamos, muy particulares en los cuales, claro, las grandes empresas por el mismo tamaño y la velocidad que tienen para adaptarse, no necesariamente pueden resolverlos tan rápidamente. Entonces aquí es donde entran pequeñas compañías o laboratorios o emprendedores donde pueden, digamos, de alguna manera, con la ayuda de tecnología, digamos, resolver esos problemas de manera más específica, ¿no? Justamente esto es lo que se llama innovación abierta, que es, digamos, abrir una industria, una empresa en particular, ciertos desafíos y poder resolverlos con la ayuda de proveedores externos, ¿no? No solamente con las capacidades internas, por lo mismo que está limitado, ¿no? Digamos, al mercado, a la infraestructura, digamos, de la empresa, que además, como les comentaba, pues, suelen ser poco ágiles, ¿no? Digamos, hay una gran aversión al riesgo por cuidar la marca, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde se pueden colaborar con startups o compañías que puedan proveer esa agilidad, esas nuevas tecnologías en las que existen para poder resolver problemas, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del tema del ecosistema de emprendimiento y innovación del rubro de energía en España, ¿no? Digamos que se enfocan en ciertos desafíos muy específicos, ¿no? En software as a service, IoT, movilidad, ¿no? Medio ambiente, consumo, almacenamiento. Y, obviamente, todo, digamos, con la ayuda de las grandes compañías del rubro de electricidad y hidrocarburos, ¿no? En su primera edición tuvimos como ganadores a Equal World, de hecho, que también nos acompañan acá. Y también, digamos, en la segunda edición, el año pasado, a Genio, ¿no? Justamente que también nos acompañan el día de hoy, luego de esta breve explicación. El concurso, que ahorita estamos en la fase de convocatoria, son dos categorías, prototipo y ventas. Están las inscripciones 100% virtuales y gratuitas, peruenergia.com.p, es la H-Energista de Perú. Digamos, la idea es que participen como un equipo emprendedor de dos a cuatro integrantes, al menos un especialista del sector, al menos un peruano, y es desable que el equipo sea mixto. El plazo de la postulación es hasta el 17 de abril. Tienen hasta el 17 de abril para inscribirse en la página web. Luego, continuando, fases más, ¿no? Para nuestra preselección como entrenamiento a la final, estamos justamente en los premios, son, digamos, en la categoría prototipo, 3.000 dólares para el primer lugar, y en la categoría venta, 5.000 dólares para el segundo lugar. Y además, digamos, la visibilidad que pueda darse, tanto en el programa, en el evento en sí, particularmente en Perú Energía, como el programa que se nos va a brindar con un conector de innovadores, el matchmaking de Perú Energía con las empresas del rubro, que puedan, digamos, mostrar interés por las soluciones ganadoras, ¿no? Estas soluciones o esta final va a ser realizada en la ciudad de Lima, justamente, el 1 y 2 de junio, en el marco del evento de Perú Energía. Y, de nuevo, digamos, toda la información la pueden encontrar vía web, digamos, en perúenergia.com.pe es la H energiza, te estamos recibiendo postulaciones hasta el 17 de abril. Ustedes pueden postular o pedir mayor información, justamente, en el chat del Zoom, han dejado ahí esta mayor información, unos links para que puedan buscar más información. Y, ahora sí nos gustaría darles la bienvenida a Rodrigo Coquis, cofundador de EcoEvol, que fue el proyecto ganador de la primera edición. Ellos han implementado un purificador avanzado de combustible que emplea nanotecnología para destruir bacterias de gasolina y biodiesel. Además, reduce emisiones de monóxido y humos en un 90%. Rodrigo, buenas tardes. ¿Los escuchas? Hola, sí, sí, los escucho. No sé si ahora presento mi PPT. Sí, yo creo que ya puedes presentar. Excelente. Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo soy Rodrigo Coquis. Soy fundador, CEO de Green Tech Innovations, líder de la marca EcoEvol. Ganadores de este gran premio a la FICETE Perú, que nos ha ayudado un montón. Y, bueno, les voy a presentar un poco nuestro emprendimiento, nuestra tecnología. Somos una startup de base científica tecnológica. Desarrollamos básicamente soluciones de hardware para, digamos, novedosas para problemas cotidianos y solución pragmática. ¿No? La gasolina prima en la movilización de los seres humanos actualmente. Y esto es muy lamentable en países en bien desarrollo debido a que un motor diésel en paupérrimas condiciones puede generar que las personas pierdan hasta cinco años de vida tan solo por exponerse diariamente a las emisiones tóxicas. Este es un problema que no se da solamente en Lima, sino en diversas ciudades del mundo, ¿no? Este es el problema de la mala calidad del combustible. Si lo trasladamos a un estado de resultados de una empresa de transporte, pues, son cientos o miles, cientos de miles de dólares en sobrecostos. Si lo llamamos a la minería subterránea, no solamente sobrecostos, sino también estamos hablando de la posibilidad de acortar la vida de los trabajadores por la exposición a gases tóxicos como el monóxido de carbono. ¿No? Entonces, el problema que nosotros identificamos es este... Porque en el mercado existían muchos filtros, muchos aditivos, etcétera, y el problema permanecía. ¿No? En tal sentido, nosotros encontramos, pues, un problema que es el de las bacterias de combustible, ¿no? Para que entiendan un poquito tanto la gasolina como el diésel son compuestos orgánicos y en tal sentido, pues, se pudren, ¿no? Como cualquier compuesto orgánico, ¿no? Porque hay 150 y pico bacterias que pudren la gasolina en diésel y eso sin solución visible. En tal sentido, desarrollamos un material que emplea, pues, nanotecnología, ciencia de materiales avanzada, electroquímica y otros principios físico-químicos para generar la destrucción catalítica de las bacterias, ¿no? ¿Esto cómo se ve? Se ve así, ¿no? Es un material al cual lo expones, le ponen la bacteria a este material estando en combustible y a temperatura ambiente a una tasa de reacción importante, ¿no? Se elimina, ¿no? Entonces, a raíz de esta tecnología hemos desarrollado productos, se puede ir a su concesionario de preferencia e instalar esta tecnología en su vehículo, ¿no? Va a ver, pues, que tengo un camión o tengo un carro, ¿no? Este va a ver, pues, que los beneficios que ya tenemos validados con algunos clientes, o con varios clientes, que son más, es que va a tener un manejo más ecológico en la medida, pues, que va a emitir, pues, este, mucho menos monóxido de carbono, mucho menos humo. Recientemente hemos validado, pues, que la reducción es de hasta 100%, ¿no? Va a tener una mejor eficiencia energética, ¿no? Este, digamos, a una empresa que tiene 50 camiones, decirle, compre a usted 50 camiones eléctricos, va a ser difícil, ¿no? Pero en cambio, si le decimos simplemente esta solución, que cuesta menos de 1.000 dólares por camión y además va a tener una eficiencia energética en promedio 10%, pues, es algo un tanto, este, razonable, ¿no? Este, sin que sea, sin que deje de ser loable lo anterior, ¿no? Y bueno, también hemos probado este, estaba, este, este beneficio en vehículos de pasajeros, ¿no? Tenemos, pues, este, que mejora el rendimiento, mejora la confiabilidad, ¿no? Es un producto homologado por los principales importadores de vehículos, es decir, este, esta eliminación de bacterias está correlacionada con, pues, las mejoras y beneficios por los cuales los clientes pagan, ¿no? Y además tenemos exportaciones de producto en algunos países de la región y la oportunidad del mercado, digamos, es de hasta 20.000 millones de dólares si es que logramos escalar el negocio, pues, a los principales mercados objetivos, ¿no? No puedo dejar de mencionar que nuestra tecnología está patentada en más de 60 países, teniendo diversas patentes y nuestro equipo está confirmado por una diversidad no solamente de géneros sino de profesiones, ¿no? Hemos ganado unos concursos en términos de propiedad intelectual venciendo a las principales universidades a nivel nacional y, pues, estamos enfocados en desarrollar algunas alternativas de hidrógeno verde a fútbol también. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Con su proyecto justamente fueron los informadores de la primera edición de Energía CET Perú en 2021 y ahora vamos a invitar a Ricardo Cosi quien es cofundador de Genio quien ha desarrollado el primer cargador para vehículos eléctricos hecho en Perú un producto que reduce el costo y tiempo de instalación y acelera el despliegue de la electromovilidad en América Latina. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Lady? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla si me permiten. Ya. Ya está, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ya lo vemos. Bien, bueno, me presento. Yo soy Ricardo Cosi y soy cofundador de la compañía Inteligenio que es donde comenzamos a fabricar el primer cargador para vehículos eléctricos hecho en el Perú. Esta aventura empezó ya hace poco más de un año y bueno, básicamente imaginen que ya estamos en el año 2030, ¿ok? La estimación es que para ese año ya se va a requerir de al menos 100,000 unidades o 100,000 autos eléctricos circulando en nuestras calles los cuales necesitan al menos 10,000 cargadores para poder operar. Al día de hoy de las 60 unidades instaladas solamente 10 unidades están realmente disponibles para la carga pública. Entonces, tenemos un problema grave. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque creo que nos limitamos a buscar salidas fáciles que es básicamente importar equipos que no están diseñados para nuestra red eléctrica peruana sino para otras redes como europeas entre otras y además seamos conscientes no es lo mismo la red eléctrica entre la carretera de Lima a Chimbote que de Los Ángeles a Las Vegas. Entonces, el primer problema o el problema principal que hemos encontrado nosotros es la falta de infraestructura de carga adaptada al sistema eléctrico peruano. Así que hemos creado Genio. Genio es el primer cargador para autos eléctricos hecho en el Perú que de hecho tiene tres beneficios económicos que nos diferencian mucho de cualquier fabricante. El primero es que reducimos en 80% el costo de instalación. Es decir, si contratas una empresa que te puede costar la instalación 500 dólares al importar o al comprar un producto nuestro que es el Genio van a reducir en 80% todo ese costo en materiales, cableado, dutería, protección y todo ya que nuestro producto es un diseño que ya tiene la protección termomagnética integrada. El segundo beneficio económico o el segundo beneficio es que permite cargar motos y escutas eléctricos. De manera que nuestro producto es un poco más inclusivo. Y el tercero que es el que estamos en etapa de desarrollo que es el primer cargador que permite generar beneficios económicos al propietario a través de una solución muy sencilla que es que le estamos integrando a nuestro equipo un código QR de tal manera que si tú tienes un auto eléctrico y tienes un cargador instalado en tu casa puedes compartirlo a tus vecinos que también tienen autos o quizás motos o scooters eléctricos vienen escanean con yapeo o con se activa el cargador y pueden utilizarlo. Ya tenemos dos casos de éxito principales a nivel comerciales y también a otros residenciales hemos instalado ya tres cargadores eléctricos para una compañía importante en Lima y también para RIMAC hemos instalado ya cargadores para buses eléctricos entonces digamos que ya muchas personas están beneficiando o están mejorando su calidad de transporte gracias a nuestros cargadores hitos y tracción en el 2021 gracias a Innovate Perú comenzamos a fabricar nuestros productos con estándar de calidad ISO es decir Genio ya tiene el estándar de calidad ISO 9001 2022 hicimos pruebas con marcas importantes como Tesla Voltera Smart Chevrolet es decir nuestro cargador ya ha sido probado en estos tipos de marcas en vehículos eléctricos y en este año 2023 ya hemos logrado un contrato con la instalación de 18 cargadores para Barcelona y estamos buscando alianzas con empresas colombianas que puedan ayudar a instalar nuestros equipos ¿cuál es nuestro mercado? básicamente para el año 2025 se van a requerir de menos 30.000 cargadores públicos para poder operar nuestro target es posicionarnos en cuatro países México Colombia Perú y Chile y apuntamos a facturar para ese año 2.000 unidades que lo que nos va a representar en venta cerca de un millón de dólares ¿ok? Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario sumados tenemos más de 40 años de experiencia en el sector en ingeniería en exportación y sobre todo en startup ¿ok? Además estamos enfocados en llevar la ingeniería y nuestras habilidades nuestros talentos sobre todo afuera del país ¿no? Así que para nosotros creemos que este es el momento para poner al Perú como escenario perdón como protagonista en el escenario mundial de la electromovilidad Gracias Edith Muchas gracias Ricardo Muchas gracias también Rodrigo Gracias por comentar justamente lo que vienen haciendo y lo interesante de cómo dinamizan justamente esta industria ¿no? Digamos a través de tecnología ¿no? Para poder tanto la electricidad como la eficiencia en combustible También pueden contarnos si es que hay preguntas en el público pero vamos ahora digamos a dar la oportunidad que pueda el público hacer unas preguntas solo para Rodrigo como para como para Ricardo no sé si a ver hay una pregunta para Rodrigo Cuéntanos cómo fue tu proceso de validación en el mercado para el producto que han mencionado cómo respondió el sector y el público Sí este bueno la verdad es que es un proceso bastante largo ¿no? porque digamos el proceso o sea del mercado de los motores de combustión pues es y de los combustibles es incomplejo ¿no? cada marca tiene su ingeniería etcétera este y pues parte de lo de las características propias de físico-químicas de los combustibles hacia la repercusión de la variación de estas características físico-químicas en los vehículos ¿no? y en los estados de uso de los vehículos entonces y de las de las características comerciales de cada sector ¿no? entonces este en términos generales este nos fue bastante bien por el hecho de este desde la química fundamental de nuestra tecnología era bastante este potente en su purificación y todo estaba este a nivel de de ciencia aplicada este bastante correlacionado con una mejora de en síntesis todos los parámetros físico-químicos del tanto de la gasolina como el diésel entonces este luego en su aplicación digamos en la cancha ¿no? o sea ya los carros los clientes ¿no? del del minero del logístico pues este todo se correlacionó con una buena este una buena performance en términos de reducción de emisiones de rendimiento pero naturalmente en el camino no 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 todo el mundo te cree y te dice ay ya sí ponle mi carro todo lo que tú quieras ¿no? entonces este siempre ha sido como como este un el camino del héroe ¿no? como se dicen las películas ¿no? este de que poco a poco tienes que tocar las puertas mire señor mi invento no funciona bien en el laboratorio por favor déjame ponerlo su carro me dice que usted es una empresa que factura millones ¿no? yo soy un muchachito recién graduado pero por favor con mucha humildad no le puede servir bien hasta lo puede vender mire ¿no? entonces en síntesis este así pues poco a poco hasta que ya pues después de años ya te te ven pues que trabajas con todo el mundo que todo el mundo tiene este este buenos resultados contigo y ya te vas ganando una una este una reputación ¿no? pero es eso ¿no? o sea si pudiese resumir mis consejos es que hay que conocer bastante la parte técnica tener mucho bagaje de eso tenerla clara y si no la tienes clara apoyarte con asesores que pueden ser profesores universitarios etcétera para que en el camino aprender lo más que puedas y poder tener un cabo suelto al respecto ¿no? bacán muchas gracias Rodrigo para Ricardo hay una pregunta bueno digamos la necesidad latente digamos sobre el mercado digamos ¿cuál sería este plan que ustedes tienen digamos para seguir promocionando o apostando por esta energía eléctrica sostenible desde Inteligenio en el Perú? bueno en el Perú básicamente el plan es fabricar seguir fabricando nuestro producto con bajos costos y sobre todo que impulsar a la electromovilidad desde el usuario mismo ¿no? no desde las empresas sino nuestro enfoque está en el usuario mismo es por eso que nuestro cargador permite generar beneficios económicos al usuario hay una ventaja que lo encontramos en el camino que es en el caso por ejemplo de los condominios personas que viven en condominios y que inclusive tienen motos eléctricas tengo un vecino por ejemplo que tiene una moto eléctrica con baterías de litio y todos los días anda cargando sus baterías hasta el piso 7 por el ascensor y en la mañana anda bajando para colocarlo en su moto y salir ¿por qué? porque la junta de propietarios le impide que pueda cargar su moto en un tomacorriente en el sótano y peor pasa en los autos eléctricos ojo hay mucho desconocimiento hay personas que creen que porque conectas el auto eléctrico al tablero te vas a gastar la energía de todo el planeta ojo y se lo cuento como experiencia entonces nuestro cargador lo que hace es que te evita que instales un medidor electrónico donde generalmente va el vigilante y toma lectura de los datos te evita que coloques un tablero eléctrico con protección termomagnética diferencial y todo y lo hemos integrado todo en uno es decir nuestro cargador ya tiene la protección termomagnética y tiene el medidor entonces es una ventaja para que el usuario repito que vive en condominio y que generalmente la cochera es compartida muchas gracias Ricardo y también digamos ambos como ganadores de sus respectivas ediciones del concurso digamos cuál fue su experiencia en todo caso cuáles serían las recomendaciones para postular también al concurso Nargisa de Perú de esta edición para los asistentes que puedan estar interesados no sé si comenzamos contigo Rodrigo bueno en verdad fue bien chévere ganar dinero siempre es bueno y sin duda los contactos han sido aún mejor ahora tenemos una cooperación con la empresa Celepsa está chévere y sobre mi postulación o sea de general sobre la postulación yo creo que aplica bastante este principio de los fondistas kenianos que es ganas en el entrenamiento que básicamente la formación te sirve para fortalecerte en términos de startup involucrarte más en el sector energía eso es bien enriquecedor había un montón de cosas que yo no sabía las aprendí en el proceso del concurso al conversar con ejecutivos top pero en el camino del concurso yo no creé mi tecnología ya la tenía creada y la verdad es que el concurso era como el 5 o 3% de mi tiempo todo el día estaba ahí tratando de mejorar los productos etc y enfóquense en eso porque si no tienes un buen producto si no tienes una en general como cuando compites si no te entrenas no vas a ganar entonces tienes que tener esas competencias bien claras bien fuertes por último no pierdan la oportunidad postular también porque ahí también van a ver qué tan competitivas son sus propuestas y a mí me ha pasado de que creo que no voy a ganar así y terminó ganando así que también es un tema a veces de autopercepción que no como puede ser láncense porque ahí uno lo peor que puede hacer uno es no hacer nada entonces sí les digo que aprovechen y vean la oportunidad al menos para hacer como un tema de ver en qué estado están muchas gracias Rodrigo Ricardo tu experiencia y recomendaciones la verdad muy parecido de hecho mi presentación antes era como 50 diapositivas pareciera una exposición del colegio entonces en este proceso me han venido coachando por decirlo así un abogado un experto en pitch un experto en la parte de marketing un experto en la parte de cómo vas a vender el producto y no solamente me capacitaban a mí que ibas a hacer el pitch sino también a todo nuestro equipo aprendimos un montón la primera entrevista recuerdo que nos pusieron a un ingeniero experto en electromovilidad en el Perú de hecho creo que es el que más conoce de electromovilidad y en la primera reunión nos hizo un par de preguntas que nos amarqueó nos dijo oye escucha nos hemos olvidado de la certificación de la homologación de esto del otro inclusive yo creí que era mala porque fui a almorzar y con mi equipo dijimos ya nos descalificaron de arranque pero ya en el camino de hecho hablé con él y le dije me has dado con palo pero te agradezco porque me has hecho entender todo lo que me falta entonces ya en el camino comenzamos a aprender luego ya quedamos cinco o tres participantes y al final pues ganamos entonces ese feedback que van a aprender en el camino les va a servir un montón los invito a que participen no solamente por ganar sino también por todo esa esa experiencia compartida que les van a compartir los los expertos y de hecho justamente coincido con Ricardo justamente en el proceso no solamente es ganar digamos en el proceso justamente están diseñando unos entrenamientos o unas mentorías que les pueden servir para el proyecto independientemente que ganen o no y tal cual con la convención de Rodrigo digamos es importante también participar de esos concursos digamos pero claro el día a día su prioridad tiene que ser desarrollar su proyecto ¿no? su entrenamiento enfocarse en el desarrollo de productos la tecnología si es que es así o ya digamos desarrollar el negocio propiamente entonces les agradezco a ambos también por compartir nuestra experiencia también está abierta digamos la posibilidad de que haya más preguntas de parte del público para el concurso para tanto para Rodrigo para Ricardo les animamos a postular a Energías de Perú a presentar algún proyecto recuerden que hay dos categorías categoría prototipo y categoría ventas y a formar parte de este grupo de emprendedores que está buscando justamente resolver las grandes problemáticas y aprovechar las grandes oportunidades en el sector de energía tanto electricidad como hidrocarburos así que también los invitamos a participar en nuestro próximo webinar el 4 de abril y si es que no hay más preguntas ahí en el chat de Zoom seguramente en LinkedIn dejarán la página web les agradezco también digamos por su tiempo y participar con nosotros que tengan todos ustedes muy buenas noches muchas gracias gracias